¡Suscríbete al canal! 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 Tuviste algunos problemas de afinación durante la canción, pero sin duda alguna cantas bonito. Yo te invito a que te alejes en lo posible de la música que te gusta escuchar. De la música que, ¿viste esa música que es muy afina a uno y uno la escucha y la escucha tanto que muchas veces adopta las formas de cantar del cantante original. Esa, si tú no haces caso con eso, te vas a alejar lo suficiente como para que empiece a surgir la verdadera voz tuya. Esa voz que te va a identificar y con la voz que te va a reconocer toda la gente en Argentina. ¿Te parece? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, mi amor. Gracias, Reina. Gracias. 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 Chao. Gracias. I'm more crazy as to see you. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Tres linda voz, que eso es lo que importa. O sea, que la base está... Sí, nada, nada. Estar acá, digamos, ya es un montón. Y tendrlo. Por supuesto, sí, sí. Gracias. Gracias por todo. También tiró unas medio Marta Sánchez por momentos. ¿No? Sí.